un ángel para cuidarte he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado para ti amigo con un sincero aprecio algunas personas entran en nuestras vidas y rápidamente se van algunas de esas personas se vuelven nuestros amigos y se quedan para siempre dejando maravillosas huellas en nuestros corazones y nunca seremos los mismos ya que hemos hecho un buen amigo ayer es historia mañana es misterio hoy es un regalo por eso es que se llama presente yo creo que esto es especial vive y saborea cada momento toma este pequeño ángel y manténlo cerca de ti él es tu ángel guardián enviado por dios para cuidarte para cuidarte este es un ángel guardián especial cada vez que lo que lo necesites tómalo y habla con él si lo haces tus deseos serán cumplidos y él te cuidará por siempre si no las lágrimas de tu ángel caerán en ningún deseo será cumplido por favor por favor nunca lo olvides alguien está orgulloso de ti alguien está orgulloso de ti alguien está pensando en ti alguien se preocupa por ti alguien te extraña alguien quiere hablar contigo alguien quiere estar contigo alguien espera que no estés en problemas alguien está agradecido de conocerte alguien quiere agarrar tu mano alguien desea que siempre estés bien alguien quiere que seas feliz alguien quiere que lo encuentres alguien está celebrando tus éxitos ayer es historia mañana es misterio hoy es un regalo y por eso se le llama presente yo creo que esto es especial alguien te ama alguien admira tu fuerza alguien está pensando en ti y sonríe alguien quiere ser tu hombro en que puedas llorar alguien quiere salir contigo y divertirse mucho alguien piensa el mundo eres tú alguien quiere protegerte alguien haría cualquier cosa por ti alguien quiere ser perdonado alguien se quiere reír contigo alguien te recuerda y quisiera que estuvieras ahí alguien le reza a Dios todos los días por ti alguien necesita saber que tu amor es incondicional alguien le da valor a tus consejos alguien quiere decirte cuánto le importas alguien quiere compartir sus sueños contigo alguien quiere tenerte en sus brazos alguien quiere estar en tus brazos alguien desea tener el tiempo por ti y para ti alguien le reza a Dios por tu amor por tu amistad alguien no puede aguantar el no verte alguien te ama por lo que eres alguien ama la forma en que lo hace sonreír alguien quiere estar contigo alguien quiere que sepas que está ahí para ti cuando lo necesites alguien está contento de que seas su amigo alguien quiere ser tu amigo alguien ha estado despierto toda la noche pensando en ti alguien está vivo por ti alguien desea que te des cuenta de él alguien desea conocerte mejor alguien quiere estar cerca de ti alguien extraña tu consejo tu guía alguien tiene fe en ti alguien cree en ti alguien necesita que le envíes una carta alguien necesita que tengas fe en él alguien escucha una canción que lo hace recordarte alguien llora cuando piensa en ti alguien llora cuando escuches todo esto seguiré siendo tu ángel y seguiré rogando a dios por ti espero estés con dios te lo mereces que dios tenga piedad y misericordia de ti perdone todas tus faltas y te lleve a la vida eterna para que lo alabes por siempre amén y y y y y y y y Gracias.